No puedo respirar, y ya son manos ya, no puedo escapar de los dos retos que ya me sabe dar Bailamos bien pegadito y de pronto empiezo a soltar Siento que me desmayo y no la quiero soltar Bailamos bien pegadito y de pronto empiezo a soltar Siento que me desmayo y no la quiero soltar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me hace llevar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me hace llevar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hacer mi corazón, chiquitiquibum, me hace llevar ¡Gracias!